¿Qué es el pad-ball, chicos? Una variante nueva. Walter y yo fuimos a jugarlo. Tenés que aprender a utilizar las paredes y los rebotes. Para que el juego sea mucho más dinámico. Los chicos, ahora lo vamos a ver, juegan muy bien, de verdad. Pero, ¿qué pasa? Nos hicieron un desafío. Y allí estuvimos en Ringelett, Walter Keijero y Damián Manzón. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Un poco. Bueno, lo vi ahí, que están jugando los chicos, que se ve que están entrenados en la materia. Así que, bueno, parece entretenido. Me parece igual que este va a ser el final de Walter Keijero. Porque la patada descendente me parece que en este juego no camina. Estamos esperando a un compañero, porque el compañero se hace desear. Pero bueno, ojalá que llegue pronto. Y si no, te digo la verdad, juego solo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué onda, Walter? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, eh. ¿Y cómo va? Muy bien. ¿Bien? Un día espectacular. No, no llegué, llegué mal. Fue para tarde. Esto es una estrategia, yo creo, del equipo rival. Me dijeron La Plata. ¿Qué estás haciendo para que el equipo... Me cambiaron la localidad. El próximo partido yo les voy a decir, avenida San Martín en Quilmes, y lo voy a jugar en Bernal. Aquí estamos, en La Plata, para el desafío de Padbol. ¿Es tan fácil el partido que vamos a tomar mate, Manu Sovich? Sí, sí, sí. Yo te digo, vía a los chicos, no me agrandaría tanto. ¿No? Porque hay una pared atrás, vuelve la pelota, y la patada descendente está fuera. ¿Qué tenemos que perder? No, nada. Tanto partido perdimos. Igual esto, cualquier cosa, este tape lo cortamos y acá no pasa nada. Lo editamos, acá ganamos. Si ganamos, ganamos bien. Y si no lo editamos, Manu Sovich. Obvio. Buenas tardes. ¡Qué bueno! Boas tardes. ¡senana! ¡Genera! ¡Buenos ira! ¡Gracias! 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 Bueno, perdimos Manu, pero obvio. Se asustaron los pibitos. Para mí, mirá todos los quesos, nos iban cambiando los pibitos. No, la verdad que estaba muy tranquilo el equipo. Sí, sí, muy tranquilo. ¡Lindo deporte, lindo juego! ¡Fuerte un aplauso! ¡Gracias! Un saludo grande para la gente del padwell, el nuevo deporte furor en la Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! Gracias por ver el video.